Hola amigos, les hablamos Unividente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Cáncer, Virgo, Escorpión y Acuario. Y sus números mágicos 0407 y el número 21. Hoy es 14 de junio. Definitivamente acabamos de pasar la campaña política de México más grande de la historia. 15 gobernaturas, muchos puestos políticos en juego, la Ciudad de México también. ¿Qué va a pasar ahora? Se reacomodó completamente el margen político en todo el país. Así que definitivamente el régimen que gobierna el presidente sigue dominando. Gana 11 gobernaturas de las 15. O a lo mejor 10 nada más de las 15. ¿Pero qué va a pasar? Que definitivamente se deslumbra ya unos cambios radicales en cuestiones de gobierno. Va a empezar el presidente a cambiar gente muy poderosa en cuestiones de su gabinete. Porque se empieza a deslumbrar que ya, desde a partir del mes de junio y julio, mejor dicho de julio, ¿Quién va a ser el próximo presidente de México? Yo sé que faltan tres años, pero ya se empiezan a oír rumores. Definitivamente yo visualizo un candidato muy fuerte. Luis Donaldo Colosio, que gana la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano. Definitivamente es un candidato muy viable a ser presidente en el 2024. Joven igual que su papá. Definitivamente es uno de los personajes que va a estar deslumbrando completamente en estos tres años y poniéndose completamente en la mira de todos los mexicanos para ser el próximo presidente. Pero hay gente todavía más. Un Ricardo Anaya, que también quiere ser presidenciable. También alguien más. Un Ricardo Monreal por Morena. Pero también una mujer. Hay una mujer que todavía está en esa contienda total. Margarita Zavala. Pero definitivamente las cartas, el as de oros, se visualiza que hay alguien escondido. Que definitivamente del norte del país saldrá el nuevo presidente de México. De cualquier estado de Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila o Sonora. Se delumbra ya también un Samuel García, que gana la gobernatura de Nuevo León. Un hombre joven, dinámico, fuerte. Llega a los 33 años, con la edad de Cristo. Definitivamente van a ser las gentes más presidenciables de aquí a tres años más. Pero todo puede pasar. Definitivamente los cambios políticos que se avecinan son muy fuertes. Pero también al presidente López Obrador le sale la carta de la traición. Se tiene que cuidar. Definitivamente en el mes de agosto y septiembre se le visualiza algo negro. Algo oscuro. Una enfermedad. Una traición. Un atentado. Tiene que cuidarse. La misma gente que está alrededor de él ya no lo quiere en el poder. Pierde definitivamente mucha fuerza y poder en la Ciudad de México y en el Estado de México. Gana el PAN y la coalición. Así que eso se siente como un fracaso definitivamente. Después de haber perdido tanto un bastón tan fuerte como en la Ciudad de México. Recuerden que el que gana la Ciudad de México es el que viene poniendo el presidente después. Así que todavía se visualizan cosas muy fuertes contra el presidente López Obrador. Que se va a tener que cuidar. ¿Qué va a pasar con los influencers? Que vendieron su voto. Que en temporada de veda electoral salieron a promocionar un partido. Que fueron demasiadas personas. Artistas. Gente que sale en la televisión influencia. Que les pagaron de 10 mil a 100 mil pesos. No unas cantidades exageradas. Pero les sale un juicio político. Les sale castigo. Les sale problemas en cuestiones legales. Para todas esas personas que definitivamente estuvieron vendiendo su voto. Su dignidad. En cuestiones de partidos políticos. Y eso va a marcar completamente la historia. Para que ninguna persona en una veda electoral pueda hacer uso en cuestiones de campaña. Por eso el INE va a empezar a castigar completamente con cuestiones económicas. No tanto de cárcel. Pero económicas a todas las personas que hicieron ese delito el domingo pasado en cuestiones de elecciones. Que va a ser como un parámetro para que después ya no lo vuelvan a hacer. ¿Qué pasa con la carta de la torre? El chicharito definitivamente envuelto todavía en chismes. En problemas. Con su antigua pareja Sara. Que se regresó a Australia. Pero eso no es todo. El chicharito empieza una demanda legal contra ella. Por traición. Y por mentir en cuestiones de uno de sus hijos. Empieza a quitarles completamente su apellido. Y en cuestiones de estar pidiéndole a ella. Cuentas en cuestiones de qué fue lo que pasó realmente. De quiénes son los hijos. Que uno de los hijos sí es de chicharito. El otro no. El niño más chiquito no es del chicharito. Viene siendo el amante de esta mujer. Así que una guerra total entre chicharito y su expareja Sara. Que el chicharito ya lo visualizo que se va a venir a México otra vez a Chivas. Que Chivas, el equipo de Chivas lo vienen vendiendo. O lo van a estar traspasando a alguien más en cuestiones económicas. Para que se puedan traer a jugadores todavía más fuertes. Y renace completamente el equipo de Chivas en todos los sentidos. Y la carta del clima. Ahora el 20 de junio empieza completamente los meses de verano. El sol más fuerte que nunca en el país de México. Una cantidad de sol increíble más fuerte. El calor casi 50, 60 grados en algunos lugares del norte del país. De Sonora, de Chihuahua, de Nuevo León. Tienen que cuidar el agua, señores. El polo norte se empieza a descongelar. Definitivamente esas consecuencias del cambio climático en todo el mundo. Van a estar afentando mucho al país de México, de Estados Unidos, de Canadá. Cuestiones de huracanes, de calores inmensos, sequías tremendas. Así que hay que empezar a poner conciencia. Y empezar a cuidar el agua. Que ya las próximas guerras del planeta van a ser por culpa del agua. A ver quién lo pueda pasar. Pero definitivamente hablemos de una mujer que acaba de vivir. Kamala Harris. Que le sale la carta de la sacerdotisa. Una Kamala Harris que ya está haciendo casi la labor de presidente de Estados Unidos. Ahí ya la están preparando a ella en cuestiones de estarla mandando a diferentes países. A diferentes lugares. Estar manejando casi toda la agenda del presidente Biden en Estados Unidos. La están preparando porque el presidente de Estados Unidos, Biden, piensa renunciar en los próximos meses por cuestiones de salud. Y dejarla a ella. O una Kamala Harris en cuestiones de presidenta sustituta de Estados Unidos. Y que antes de irse el presidente Biden quiere sacar la ley de migración de 13 millones de indocumentados en cuestiones para poderlos ayudar. Así que estas son las predicciones de esta semana. Compartan, platiquen. Que Mono Evidente está en Mundo Hispánico.